Hoy quiero jugar el nivel de Carl Sagan, que aparentemente es una tortura. Entonces, sinceramente no lo quiero jugar, pero estaba hablando con él y me estaba contando sobre las otras personas que lo habían jugado y me dio ganas de intentarlo. Gracias, lo odio. Se llama Por favor, solo haz lo mejor. Dice que es plataforma simple y divertida. Ok, tres vidas, viento. Entremos por acá. Un switch de on y off. Oprimámoslo. Y subamos. Acá no hay nada. Vamos acá. Y de ahí vamos acá. Y de ahí vamos acá. Ay, no llegué. A ver, cuadra del viento. Miremos qué hay por acá. Entra. No entra. Estas plataformas azules vuelven a salir, sí. Ah, no, no vuelven a salir. No volvieron a salir. Volvamos a entrar. Bueno, cuando pase este viento voy. Vamos. No, no salté. Imbécil. Dios. Quieto. ¿Qué hay por acá? Creo que por ahí no es. Ah. Un hongo. ¿Por qué oprimí la... plataforma? ¿Hay más de estos? Ah. Ah. Interesante. Creo que no me debo... Creo que no me puedo devolver por acá. No diga que toca hacer todo eso otra vez. Por acá. No, 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 no. Sin caerse. A ver, vamos. Eso. Uy. No sabía que iba a pasar eso. Ahí está el primer checkpoint. No sé a dónde ir. Ah. Por ahí no puedo. Ah. Uy. Sin caerse. Ah. ¿Por qué entrar ahí es tan difícil? Eso. Solo se podía con el viento. Y aprovechar que no hay viento. Acá tengo que romper esto. Menos mal tengo el hongo. Uy. Aunque no sé si esto sea fácil. Siendo grande. Creo que me va a caer. Me va a caer. Me va a caer. A mí no caí tanto. No, 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 no. No. Eso. Checkpoint. Uf. You cheated. Not only the game. But your friends. You took a shortcut. And gained nothing. Eso. Y listo. ¿Y acá qué es? No sé. Ni me quiero enterar. Vamos a oprimir el switch. Obviamente. Acá no puedo ganar. ¿O sí? No. Listo. Ay. No. ¿Por qué? Bueno. Al menos ya tengo el checkpoint. No. Ya a esperar. Ya a esperar a que termine. El sufrimiento. Listo. Listo. No, no, no. Porque me agaché. Ahora sí. Bueno. Acá me toca. Con el viento. Ir con el viento. No. No. No, no, no. Menos mal estaba eso. No. Al menos puedo ver a Luigi correr como Naruto. ¿Y acá qué? Es que este no lo sé cómo hacerlo. O sea, supongo que igual. Pero mejor. Ahí el problema. Bueno. Tengo un intento. No, 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 no. Vea, Luigi pequeño es aún más Naruto, ¿no? No, no, no. ¿Qué tenía que hacer ahí? No. Acabo de morir. No hay manera de morir, ¿cierto? No, 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 no. No, 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 no. Ok. Bueno. Al menos creo que ya sé qué tengo que hacer. Hacerlo es otra cosa. Eso. No fue tan grave. No está tan grave. Esto es solo para molestarlo a uno. No, 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 no. Y otra vez este truquito. Pero peor. No, 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 no. No, 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 no. Acabo de empezar. Nos quedan 300 segundos. Voy a esperar. Voy a esperar. No, 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 no. Se puede saltar. ¿Por qué? Cuando no hay tiempo. 15 segundos. ¿Qué tal llegue el checkpoint? Sería muy maestro. Creo que me... Dos caen. Ok. Tres. ¿Será que caen constantemente? No sé cómo hice eso ahorita. No, 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 no. No. Ay, ¿por qué no lo logró? Si ahí lo hice bien. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. Quedan 10 segundos. Y cogí una vida. No, 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 no. No. Voy una hora y diez jugando. Eso. Ay, lo logré. Siempre cuando hay poquito tiempo. Vamos, vamos, Luigi. ¿Qué quiero hacer acá? No, 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 no. ¿Qué es toda esta sección? Uy. La salvé. Esperemos. Si pudiera hacer ese salto sería genial. No, no, no. Me comienzan las putas pinzas. Olé. Uf. Algo va a pasar acá. Esto no puede ser tan fácil. Agárrame. No quiero que nada me coja. No sé qué está pasando. Ah, Luigi. Oh, no, 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 no. ¿Qué hay acá? No debía entrar. Pero ¿qué hay? Ah, un checkpoint. Y me vuelve acá. Pero ahora tengo un P-switch. Bueno. Oh. No. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando? Íbamos tan bien. Lo que quiero probar es qué pasa si lo oprimo. Subo acá. No. No. Quería llegar allá arriba. Bueno. Nunca lo sabremos. Y dejé el botón sin oprimir. Ya que me encuentro a tu todavía. Si entro al tubo para oprimir el botón pierdo el otro checkpoint. Debe venir hasta acá a oprimir el botón. Bueno. Por nada del mundo puedo caer ahí. Y acá no fallo este salto. ¿Qué será? Oh. Volví. Si era lo que tenía que hacer. Qué horrible. Qué horrible manera de volver. Quieto. Suave. Con su avena. Eso. Era hielo. No. 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 Creo que ahí puedo volver. Sí, sí, sí. Ahí puedo volver. Si no fallo este salto puedo volver. Si no fallo este salto puedo volver. No. Tengo que esperar el viento ahí. No. Ay. No sé por qué odias a la gente, Carl. Uh. 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 No. Uy. ¿Hay otro camino? ¿Y este camino qué? ¿Qué? Mmm. Ahí puedo ver las pinzas. Interesante, interesante. ¿Acá qué hay? No hay nada. Bueno. Creo que me toca saltar. Agacharme y saltar. Esos saltos que amo. No. Y aprimir adelante. Tengo que hacer ahí. Tengo que hacer ahí. No entiendo. Necesito subir por allá. En ese caso no es más fácil ir a esa planta de allá. Eso. Uf. Uf. ¿Por qué no salta? Uf. 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 Bueno. Esto no era. Cuando se va a acabar el tiempo es cuando mejor me va. Ay. Este nivel es como Dark Souls. Solo que en Dark Souls cuando uno vence algo se siente gratificante. Acá no. Para nada. No puedo fallar. Uf. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. Desde que no fallara eso todo bien. Vamos, Luigi. No, 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 no. Ah. Día 2. Vamos a ver si hoy sí alcanza a terminar el nivel. Bueno, la única buena noticia la única buena noticia que hay es que sé que no hay que oprimir el no hay que oprimir el switch. Empezamos mal. Ay, esta parte salta. Bueno. lo otro que aprendí esa mata sirve para salvar la patria. Si la alcanzo a coger. Eso. Solo tomó como 200 segundos. para nada. No. 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 Nunca había llegado acá Vamos Uy, no Uy, no, 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 no ¿Y se puede? Listo Porque todo es sufrimiento Llegué otra vez No Eso, 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 eso Vamos Luigi No se coja, Luigi No, Luigi Dios mío Ay, si no No Perdí todo Vamos garras Agárrame Uy, primer intento No Bueno Al menos morí Y no me caí Vamos, vamos, vamos Puta vida ¿Por qué me clipea? Uy, 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 nunca había llegado Una vez Ay, siempre Puto control se coge de la De la planta esa Ay, ¿por qué? Dos Tres Uf, qué suerte La que tengo Es como una especie Síndrome de Estocolmo Que Agradezca que esté Esto Acá No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No No Aléjate de ahí Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Ya le tengo la medida al viento Uno Dos Tres Cuatro Oh, no, 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 no Me di mal No Volví acá Hace rato no venía acá Por hoy vamos a hacer un último intento En la serpiente Uy Qué salvada Dos Tres Cuatro Uh No importa Ah Creo que Si dentro de acá hay otro hongo Lo único bueno es que Ese fue el buen intento hasta la serpiente Entonces pase lo que pase Sé que ya no tengo que jugar más esto por hoy Ay ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué sigo jugando esto? No No hay No hay hongo Hay otro hongo por allá abajo Pero pues no voy a ir hasta allá Pero creo que es más Sensato Morir ¿Por qué estoy acá? Si quería morir Te odio Luigi Te odio Yo te odio Odio la vida Día tres Día tres Y último día Listo Y vámonos Eso, eso, eso No Maldito viento El viento se acabó justo cuando toqué el bloque Y me empuja Te empuja cuando Cuando el viento se acaba Como que mantiene tu momentum Y te empuja Uno Dos Tres Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va con tres Mal No, 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 no Tres Vamos a ver cómo nos va con tres Uff Bien, bien Creo que está mejor Dos Ir en dos Uy, uy, uy Nunca habíamos llegado hasta acá Eso No 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 ¿Por qué no fui de una? ¿Por qué tuve? Ahí arriba seguro Este de acá es el salto más difícil de todo el nivel Nunca lo puedo hacer Uno Dos Tres Uy Bueno, ya le estoy entendiendo cómo es la vaina ahí No está tan difícil Uno Dos Tres Listo Uy, maldito viento Siempre se acaba en el momento preciso Uno Dos Tres Ok No ¿Qué pasó? No Uno Dos Tres Dos Tres Creo que lo hice al revés Tres Oh 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 Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Ay, qué imbécil Ahí va la serpiente Amiga serpiente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sí Sí, lo hice cuando no era Ay A ver, pensemos Si quiero que el viento me sople hacia allá Tengo que activar la serpiente cuando el viento me sopla hacia allá Es decir, ahí la activo La activaré La activaré en tres Sí, sí, porque si la activo antes Se activa la serpiente Apenas el viento empieza a soplar hacia allá Cuando llegue a la punta Va a seguir soplando y me va a pasar lo que me acaba de pasar Tengo que llegar a la punta cuando no está soplando Y eso estaba pasando cuando estaba en tres Entonces, ¿cómo es? Creo que el viento sople hacia allá Listo Uno Uno Dos Tres Siento que eso no era Quiero cuando el viento está hacia allá Vamos Esta es Cuando está hacia allá Ay, no conté, no conté, no conté No importa Esta es Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Por qué se agachó, Luigi? No oprimí a agachar ¿Por qué se fue, Luigi? Luigi Te odio Muy bien, bien Entonces estaba en Uno Dos Tres Cuatro Cinco Oh Oh No ¿Por qué me aceleré? ¿Por qué? Todo estaba bien Literalmente el único obstáculo difícil Ahí Es el bloque ese que vuela Los demás uno los puede hacer con calma Tengo que llegar allá Cuando me coja la garra Pongo pausa Me calmo Y sigo Uno Dos Tres Cuatro ¿Por qué se coge? Uf Uf Uy, 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 uy Voy a ir al baño La presión es mucha Rosa de Guadalupe Rosa de Guadalupe Por favor, ayúdame Rosa de Guadalupe Vamos Vamos No ¿Qué pasó? Rosa de Guadalupe Maldita Rosa de Guadalupe Maldita sea Maldita novela Esto va a ser interesante Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no saltaste? Luigi Uh, volví a llegar No, ¿qué pasó ahí? Bueno, al menos ya estoy logrando esto Semi-consistente Oh Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Por qué no saltaste? 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 Estoy temblando Siento el corazón Me late durísimo Este juego me costó 60 dólares Y cuando lo compré estaba todo feliz Por fin lo iba a poder jugar Porque no puede jugar el 1 Pensaba, no, voy a tener años de entretenimiento Con este juego Me va a durar literalmente mucho tiempo Ahora lo odio No me divierto Vamos, vamos No ¿Qué pasó? Eso fue por maldecir a la A la rosa de Guadalupe Debo tener fe en la rosa de Guadalupe Guadalupe ¡Vamos a para meter Te despejame Eso fue por malo Másと Amén Solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.